Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas ahí, Rafa? Buenas noches. Buenas noches. Hay una disculpa, es que está un poco la señal fallando. Bueno, Rafa, ¿cómo te sientes en este partido? Sobre todo porque lo hemos hablado en otras ocasiones, a veces la afición parecía no estar convencida de tu desempeño, pero hoy saliste como capitán y además metiste un golazo desde fuera del área. ¿Cómo te sientes con esto y sobre todo con el resultado del equipo? Gracias. Bueno, personalmente me siento muy bien poder haber ayudado a mi equipo con un gol. Al final del día creo que era lo pendiente, cerrar esta llave que teníamos. Y bueno, sabíamos lo que teníamos que hacer. Fue un buen partido en general para todo el grupo. Y contentos por el resultado. Continuamos con David Espinosa. Gracias. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Gusto saludarte, David Espinosa de Fox Sports. Si bien sabíamos de lo que implicaba enfrentar a este rival, ahora el que sigue, pues vimos lo que hizo con Santos Laguna. Superando esos cuartos de final, ¿consideras que el camino o lo que seguiría podría marcar algo positivo para Cruz Azul en este torneo? Sí, David, yo siento que al final del día todos los partidos son importantes. No puedes subestimar a un contrincante y pensar que va a ser fácil. Yo creo que hoy en día se puede ver en el fútbol internacional que ya ningún equipo es fácil. Entonces, le dimos esa importancia, se dio el resultado, avanzamos. Y al final del día creo que también le viene bien al grupo, ¿no? Por la competencia interna que hay. Hoy tuvieron minutos jugadores que no vienen jugando. Y al final del día eso es muy bueno para el equipo. Y al final del día creo que te da confianza para seguir adelante, no solamente en este torneo, pero en la liga. El domingo tenemos un partido también complicado. Y al final del día esto solamente suma confianza al grupo y seguir así por ese mismo camino. Joel Morales. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Joel Morales de Claro Sports. Rafa, a ver, va la jornada 7, hablando del torneo local, apenas está empezando quizás este camino rumbo a ese objetivo que se tiene, que es ser, dar el golpe de autoridad, levantar la mano y ser el mejor de la CONCACAF. Rafa, ¿qué tan cerca está de llegar a este equipo a ese 100%, a ese máximo nivel que el técnico les pide, pero sobre todo ustedes en lo personal, ¿qué tan cerca están de llegar a ese nivel que tienen? No, creo que como bien lo mencionas, lo estamos llevando paso a paso. Creo que el equipo ha venido de menos a más, se ha visto reflejado en los partidos. Creo que al final del día, como te mencionas, eso es lo más importante, ¿no? Creo que los resultados, cuando vas ganando, te generan más confianza, más tranquilidad para trabajar cada partido. Y al final del día, creo que el grupo cada vez tiene una competencia interna más fuerte. Y al final del día, eso se ve reflejado en los partidos. Entonces, creo que vamos por un buen camino. Todavía falta mucho por jugarse. Y te digo, lo vamos a llevar paso a paso como nos lo pide el cuerpo técnico. Y creo que de esa forma vamos a poder llegar bien a lo que es la fase final, que es la más importante.